¡Uy, mirá lo que suena esa carne! Un biscotti, esta masita italiana, fabulosa, rica, sabrosa, buena cantidad de azúcar, muy muy rica y al menos es un clásico que si lo bañás en chocolate, con un cafecito. Vale, pojar, ese sí, ese se poja. Como está haciendo Lizy, claro. Obvio, que rico. Claro. Re contra, vale. ¿Querés uno? Gracias. Por favor, ¿cómo arranca esta masa? Mirá lo que es, divinos. Bueno, Santi, te cuento. Sí. Para preparar el biscotti, primero preparamos la masa. Bien. Porque tiene como dos cocciones, esto es muy importante. Claro. Ok. Vamos a ir con harina. Tenemos 300 gramos, ¿no? De harina, más o menos. Vamos a usar 300 gramos de harina común, de trigo, ¿no? Sí. 250 de azúcar, ¿no? Sí, señora, 250 un cuarto. Exactamente, tengo un poco de sal, pizca de sal y polvo de hornear. Muy bien. Una cucharadita. Muy bien. Venga acá. Gracias, Santi. Me quedo con una cucharita. Dale. A esto, que son los secos, le vas a agregar huevos y almendras. Que almendras, tenés dos huevos y 300 gramos más o menos de almendras también. Así es. Claro que sí. La misma cantidad. Tiene bastante almendras. Te la acordás de memoria, Feria. Sí, es verdad. ¿Viste que...? Tuviste miedo, pero no. No, tuve miedo, lo logré. Obvio, por supuesto. Ahí está. Bueno, vos integrás todo esto, ¿te parece? Sí, se amasa muy poco. Se amasa muy poco y yo aprovecho, estoy apoyado. Acá estoy acodado, obviamente, en la Air Fryer de Peabody. ¡Ay, qué canchero! Y te queremos compartir esta receta increíble para que prepares con la mejor freidora de aire de todas que es la Peabody. Vas a poder cocinar saludable, sin aceite, humo ni olor. Vas a poder preparar carne, pescado, pastas, vegetales y dulces como este. Tiene siete programas de cocina. Vas a poder hornear, que es el que vamos a usar hoy. Bien. Asar, grillar, deshidratar y te va a quedar una masa buenísima. Puedes freír también, parrillar, papas fritas, que son buenísimas. ¡Parrrillar! Podés regular la temperatura. Atentí con esto. Atención. De 40 a 265 grados y ajustar el tiempo ideal para que te quede buenísimo. Esto es ideal para una familia con una gran capacidad de seis litros. Encontrala ingresando en www.peabody.com.ar y prepará todas tus recetas favoritas. Mirá. Yo tengo, tengo, te digo. Nosotros tenemos dos pibos hoy, porque estamos acá en la pina de la muerte y con todo. Entonces tenemos dos surfrayos. Por un lado voy a tener esta a 100, a ver, 175 grados, que es la que voy a utilizar, si querés, para cocinar esta masa que queda buenísima. Vamos a preparar, yo tengo acá el terminado por este lado. Vamos a poner acá, Feli, una vez que la tenga Feli la masa. Ya la tengo. Papel aluminio. Esto se une directamente, casi que ni se amasa. Que no sea masa, tiene mucha azúcar, está buenísimo. Muy bueno. Te queda ahí como una especie de zeppelin medio aplastadito, divino. Eso, exactamente. Lo ponemos acá y lo vamos a tener listo. Entonces, por un lado, vamos a hornear, vamos a cocinar esta masa como si fuera un zeppelin. Ahí, en el papel aluminio para que te quede perfecto. Y lo colocamos de esta manera, con el papel aluminio. Y ahí lo vamos a cocinar. Una vez que esto sale, cocido, perfecto. ¿Te diste cuenta? No, qué bien que manejo esto. Maravilla. Mirá qué bien. Está todo muy lindo por ahí. Entonces, una vez que sale, lo enfriás, ¿sí? Lo dejas frío. ¿Voy? Sí. Y cortamos estos biscotis. Esta masita que es fabulosa. Perfecta para el café. Para el café. A mí me encanta. Un frasquito. Estos biscotis. ¿Sí? Si tenés siempre en casa. Siempre. En un frasco. Ahí viene a mano. Me encanta. A mano. Siempre lo tenés a mano. A Lichu le encanta. Le encantaron. Le encantaron. Ella los tiene guardados. En el camarín. En el camarín. Sí, en el teatro también. Bien guardaditos. En el teatro. Bien guardaditos. Ahí en el centro. Justo de la... Del centro. En la mesa. Sí. Me están hablando. ¿Estamos trabajando eso? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Ahí lo tenemos, señoras y señores. Ya está llegando Marcela Moreno, ¿eh? Siga Marcela Moreno. ¿Qué es eso? Dejá. Cantada. Hay un baile ahí. Lo voy a tener que recordar para... Claro que sí, por supuesto. La Corrión. ¡Espetacular! ¿Se come, Pepi, chicos? Ricos, bueno. Pepi, está espectacular. Con ricos, ¿no? Segunda cocción. ¿Comes la gasolina para la arena? Así está deliciosa. Así, así. Probar así también. Es rico, Pepi. No, es riquísima. Yo voy a llevar a los chicos para que puedan comer. A Barbie, a Barbie. Este es antes de volverse más tostadito. Ahí está. A mí me gusta hacer un ablantito. A mí, loca. ¿Te traigo? Sí, por favor. Ahí está. Muy rico. Dichu que no comió nada, chicos. Estamos haciendo hambre todo el día. ¿Dónde está Dichu? Yo te comí muy poquita. Pichu. Está pagando. Ahí está. Rejilla, entonces. Rejilla. No me quemé. Vos tenés una sola en casa, ¿no? Obviamente. Está más que claro que ustedes en casa tienen una sola. Nosotros tenemos dos. Lo ponemos a 180 grados en este caso. ¿Sí? 180 grados. Ahí unos minutitos. Diez minutitos para que se sequen un poquito y te queden ricos, espectaculares. Crocantes. Ahí va. Comen. Y esto, para, digamos, el biscotti es crocantito. Obvio. Te tiene que quedar crocante, crocante. Pero es para mojar en un café. Para este horario. Este horario, café con leche, cafecito. Es ideal el biscotti con un cafecito, con un tecito. Panion. A los pepi. ¿Cómo es el pepi? Claro. Ay, con el chocolate. Ese con chocolate está más tostadito. Ah, el acito de chocolate que se moja. Sí. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Llevala. Bueno, tengo una cámara. Ah, muy bien. Perfecto. Para todos. Señoras y señores, la receta se terminó. Háganla en casa porque de verdad está bueno. Muy bueno. No, no, no.